En esta casa, a partir de ahora, la que manda soy yo. Estamos en estado de emergencia. Usted no tiene de qué haga, que nos tiene como locos. Es que la cosa está dura. Mira, yo les prometo que con mi disciplina, buena guía de entrenamiento, de un 2x3 los pongo en forma. Que sepa que manejar una pensión no es cajeta. Yo ahora soy la ley. Y como tal, le he decidido que no quiero tener una pensión porque me parece muy aburrido. Entonces se van todos de aquí y punto. Le presento al equipo del Potro FC. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.